¿Te consideras un amante de los animales? A ver, ¿te animas a hacer un test animalísimo conmigo? Hola humano curioso, soy Monichita. A ver cuántas respuestas logras acertar. Tendrás 5 segundos para responder cada pregunta. La mayoría de las preguntas serán sobre los animales y sus crías. Así que si quieres hacer un poquito de trampa antes de responder el quiz, puedes ver mi video sobre los animales con más crías del mundo. Lo dejaré en la descripción y aquí arriba. Por cierto, muchísimas gracias a todos ustedes porque hemos logrado llegar a los 50.000 suscriptores. No podría estar más contenta. Muchísimas gracias a todos los humanos curiosos que apoyan este canal. Un abrazo gigante de oso a todos ustedes. ¿Y ahora están listos para responder como el rey de la jungla? Comencemos. Número 1. ¿Cuántos gatos ha tenido Dusty? La gatita que más crías tuvo en sus 17 años de vida. 57, 240 o 500. Está complicada, ¿eh? ¿Estás listo? La respuesta es 240 gatitos. Dusty ha sido la gatita que más gatos ha tenido. Una gatita de Texas, Estados Unidos. ¿Ya lo sabías? ¡Siguiente! Bien, sabemos que los cocodrilos son criaturas enigmáticas y a veces terroríficas, pero ¿cuántos huevos pueden llegar a poner? ¿Un huevo por puesta? ¿600 por puesta? ¿O 40 huevos por puesta? ¿Lo tienes? Bien, la respuesta es 40 huevos por puesta. Ahora, tenemos que aclarar que esto dependerá de la especie. Esto es un aproximado, pues pueden poner desde más de 15 huevos hasta 80 huevos. Han habido casos de cocodrilos que han puesto hasta 100 huevos, pero eso ya es más extraño. Número 3. ¿Qué raza de perro ha roto el récord Guinness en tener más cachorritos en una sola camada? ¿Un mastín napolitano con 24 cachorros? ¿Un dálmata con 101 cachorros? ¿O un hoski con 15 cachorros? La respuesta es un mastín napolitano con 24 cachorritos. Bien, vamos por la siguiente. Número 4. ¿Cuántos huevos pone la cacatúa enlutada? ¿Un huevo cada dos años? ¿Cuatro huevos al mes? ¿O un huevo al día? ¿Lo tienes? Pues déjame decirte que la respuesta es un huevo cada dos años. ¿Puedes creerlo? Número 5. ¿Cuántas crías pueden nacer del viente de un caballito de mar de una especie grande? ¿Tres crías? ¿Diez crías? ¿O hasta dos mil crías? Piensa, piensa y... La respuesta es que pueden llegar a dar a luz a un aproximado de dos mil crías. Siguiente. ¿Cuál es una especie de araña que cuando nacen sus crías del huevo, ella las llevará en su espalda hasta que hayan hecho su primera muda? ¿La viuda negra, la araña lobo o la tarántula goliath? Piénsalo. Y la respuesta es la araña lobo. ¿Estás listo para una más? Número 7. ¿Cuántos huevos puede llegar a poner la abeja reina al día? ¿Siete huevos? ¿Cuarenta huevos? ¿O dos mil huevos? ¿Lo sabes? La respuesta es dos mil huevos al día. Y bueno, ahora sí. ¿Cómo te fue? ¿Estuvo muy difícil o muy fácil? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuántas respuestas acertaste? Si el video te ha gustado, no te olvides de compartirlo con algún amigo al que le gustan los animales como a ti. Darle me gusta y si aún no lo has hecho, recuerda que eres super, ultra, mega, duper, recontra, bienvenido a suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima.